Hoy toca flan de maicena, un flan bien fácil de hacer, vamos con ello. Apartamos en un vaso parte de la leche entera y el resto lo echamos en una olla y dejamos que hierva. Mientras tanto, en otro bol vamos echando los ingredientes, que serán dos huevos medianos, agregaremos la maicena y vamos a remover bien hasta que no quede ningún grumo. Flan de maicena, un flan que me trae muchísimos recuerdos de la infancia. Era un flan que hacía mi madre, pues eso, algún domingo que otro. Y bueno, cuando lo recuerdo, pues viene a mi cabeza ese saborcito tan riquísimo a limón y una textura bien blandita. Ahora agregamos el azúcar, la ralladura del limón y seguimos removiendo todo bien. Y por último, agregamos ese vasito de leche que apartamos al principio, ¿os acordáis? Ahora que la leche ya hierve, echamos la mezcla. La vamos echando poquito a poco y removiendo todo el rato para que no se pegue ni quede ningún grumo. Hay que estar muy pendiente de la mezcla. Removemos todo el rato a temperatura media hasta que espese. Y ya se ve muy claro como la mezcla ya está espesando. Ya está adquiriendo la textura que tiene que ser. Esta es la textura perfecta. Y echamos la mezcla en el molde previamente engrasado o si no, como veis ahí, con papel de hornear para protegerlo. Esto se hace para poder desmoldarlo luego bien, sin problema. Metemos nuestro flan directamente al horno. Lo hornearemos durante 30 minutos hasta que empiece a estar doradito por encima. Y aquí ya está listo nuestro flan. Dejaremos que atempere y luego lo meteremos 3 horas mínimo en el frigo. Y aquí ya está nuestro flan bien fresquito. Ha enfriado durante unas cuantas horas. Voy a cortar un pedacito para que veáis que textura tan buena tiene. Ahí va, mirad. Solo verlo ya apetece un cachito, ¿verdad? Espero que os haya gustado mucho esta receta y os animéis a hacerla. Un flan muy fácil de hacer y súper práctico. No necesita hornearse al baño María ni nada de eso. Directamente al horno y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!